...delegación de hace bastante tiempo, ¿no? Exacto, bueno, buenos días, ¿cómo le va? Sí, bueno, lo he tomado muy bien y contento, porque bueno, obviamente que es un paso importante en la carrera de los profesionales que trabajamos en el Departamento General de Irregación. Quisiera, bueno, comentarte un poco para presentarme para la audiencia. Sí. Yo soy un albarense, me fui a estudiar a Mendoza, Ingeniería Civil. Allí, bueno, una vez graduado, empecé a trabajar en la sede central en el año 2008 y ahí trabajé, bueno, hasta el 2017 en el Departamento de Ingeniería, que en sede central, bueno, hacemos proyectos para toda la provincia, para distintas subdelegaciones. En particular, Cuadalatero había hecho, había participado, mejor dicho, en algunas partes de proyectos del Canal Perrón, que están a buscar las Malvinas. Bueno, ya en el 2017, ya ubicado acá en la subdelegación del Atuel, continúa obviamente con tareas específicas del Atuel, de distintos proyectos y obras. Así que bueno, si bien he estado enfocado en el área, digamos, de la parte de la infraestructura, ahora, bueno, estoy tomando, digamos, contacto con todas las inspecciones, pero desde el punto de vista de la distribución y obviamente también de las obras que hacen a nuestra tarea cotidiana. Claro. Bueno, imagino que uno, usted ya nombraba, ¿no?, en donde he estado trabajando, en las partes, ¿no?, en los lugares específicos, pero imagino que más allá de eso, uno siempre va imaginando, che, si yo estuviera por acá, yo haría esto, uno va teniendo como una visión de quizás llegando a ese lugar. Bueno, ¿hay algún objetivo, por decir, que usted tenga ya visualizado? Sí, obviamente, sí. Bueno, desde la irrigación tiene el objetivo de distribuir equitativamente el agua a todos sus usuarios, cualquiera sea su índole. Ese es primordial y es marcado, digamos, por ley, ese ya, digamos, lo tenemos. Pero así, particularmente, en lo que es el sistema de obras, parte de la obra, digamos, fija, de la obra de infraestructura, el objetivo es avanzar en la modernización de la red, de hacerla más flexible, porque nosotros venimos de una estructura que está diseñada, pensada, para un sistema de riego, digamos, simultáneo, por decirlo de alguna manera, cuando teníamos una climatología más benevolente, que nos permitía regar de una manera distinta. En los últimos 10 años han sido, digamos, muy escasas las precipitaciones, precipitaciones, perdón, y eso nos ha obligado a hacer, digamos, muchas modificaciones y tener que flexibilizar la estructura de la red, sobre todo lo que es compartos, para poder manejar, en algunos casos, caudales menores, en otros se modificaron los tiempos, diferentes tipos de tareas que hubo que realizar para poder cumplir con las demandas, que, digamos, que siempre, digamos, de alguna manera son constantes, lo que nos ha disminuido sustancialmente ha sido la oferta de agua. Bien. Sí. Sí, sí, dígame. Sí, no, que la tarea, digamos, mi tarea principal sería poder seguir avanzando en ese tema, para, como te decía, hacerlo de una manera que se pueda adaptar más fácilmente a las distintas condiciones que vamos teniendo de climatológicas, de caudales, las distintas inspecciones de cauce que conforman, digamos, toda la red del río Atué. Bien, hace unos días, bueno, en realidad hace más o menos un mes y algo, casi dos meses, que hablaba justamente aquí con el subdelegado de Aguas del Río Diamante, y le he consultado sobre el tema de las nevadas y todo lo que había estado trascendiendo, ¿no?, con respecto a este invierno que había sido como bastante nevado y con una expectativa de agua, pero quizás estaba, según él me comentaba, era muy como en el colectivo, en la gente, ¿no?, un inconsciente de la gente, pero no es tan así, ¿no? Claro, pero primero y primordial, digamos, a veces las nevadas que hemos visto mucho han sido en la zona, digamos, la parte baja de la cordillera, han sido más del año pasado, pero, digamos, nuestro gran, digamos, tanque de agua es la cordillera más, la zona más alta, digamos, ahí sí también se ha mejorado, pero para darte una idea, por ejemplo, al día de hoy, al embalse en New Hill, están entrando 13 metros cúbicos, que están de hielo, y en el promedio histórico, de la serie histórica que tiene más de 100 años, para esta fecha es de 24 metros cúbicos, o sea, estamos entrando la mitad del agua que entraría en un año y medio. De todas maneras, va a ser mejor que la del año pasado, pero no sustancialmente mejor, como vos decías, ha quedado como en el imaginario colectivo, que va a ser una gran temporada, y no lo estimamos que va a ser así. Si bien los pronósticos se cierran ahora en septiembre, porque todavía tenemos posibilidades de algunas nevadas, y generalmente a fines de septiembre, el Departamento de Gestión Hídrica de Sede Central, elabora todos los pronósticos para todas las cuencas, porque bueno, pues tenemos toda la temporada, digamos, de nevadas prácticamente concluida. Bien, es bueno saberlo, ¿no? Es bueno saberlo por el hecho de saber que seguimos en una emergencia hídrica, esto no va a cambiar. Claro, se sabe. Por otro lado, vos imaginate que si bien la nevada es un poco mejor, es como una esponja seca que uno tuviese, digamos, como entonces se van a infiltrar todas esas nevadas, también parte en recargar los acuíferos, o sea que no todo va a escurrir hacia los embalos. Claro. Bien. Esperemos que llegue a, como usted decía, ¿no? A ser un poco mejor, aunque sea que sea mejor que el 2019, eso ya es algo. Exacto. Sí, sí, desde eso esperamos que por lo menos un poquito mejor va a ser. Bien. Le consulto sobre la resolución 408, que ha tenido polémica en este último tiempo, aquí en San Rafael se hicieron algunas manifestaciones, han habido voces en diferentes lugares del sur sobre este tema. Sí, ¿qué tiene usted para comentarnos con respecto a eso? ¿Cuál es su mirada, mejor dicho? Sí, sí, el objetivo principal de esa resolución es brindar seguridad a los productores que trabajan la tierra. Y como decíamos recién, lo que haremos con el sano, a partir de lo que nos da la naturaleza, o sea, distribuir lo que tenemos. Hay que recordar que se distribuye el agua en proporción a la superficie. De todas maneras, en lo que es la cuenca del ator, no ha generado ninguna, digamos, ninguna polémica como la que se ha suscitado ahí en el diamante. Respecto a lo que ha pasado en el diamante, no me corresponde a mí, digamos, opinar, porque no es una idea de mi incumbencia. Sí te puedo decir que también las resoluciones que emite la superintendencia tienen, digamos, implicancia en toda la provincia. Entonces, muchas veces hay párrafos o algo que están pensados a veces para otras cuencas, que son muy diferentes a las que tenemos nosotros acá en el sur. De todas maneras, lo que es el sistema de permisos y todo eso, tengo entendido que es un relevamiento que se está haciendo para ver su vencimiento, pero no se van a tocar ningún derecho ya ni eventual ni definitivo porque son esos brindados por la legislatura. O sea, no hay... La legislación no tiene la propiedad de quitar esos derechos. Bien. Martín Hidalgo, en este momento estamos hablando con él, que es el nuevo subdelegado de Aguas del Río Atuel. No sé si tiene algo más para agregar, para comentarnos. Sí, ya lo dejamos tranquilo. No, 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 digamos, solamente que, bueno, que otro de mis objetivos dentro de esta gestión será, digamos, o es, mejor dicho, volver a un poco a lo que era el sistema antiguamente en la parte de lo que es ser solidariamente responsable, porque, digamos, se ha abandonado un poco lo que es la cultura de la colaboración entre los vecinos, porque, digamos, nuestra red en un prácticamente 90% es de tierra, o sea, que necesita de limpieza, de tareas que se hacen, especialmente en la época de corta. Así que, bueno, sería también para mí muy importante que se logre, digamos, volver un poco a esa cultura y a esa solidaridad entre vecinos para colaborar y que entre ellos se cuiden, digamos, su riego uno al otro. Es muy difícil porque, bueno, son tareas que dependen de las personas, más que de la infraestructura, que es lo que yo venía acostumbrado a trabajar. Gracias.